Música Música Te pongo a mirarte y es tan difícil sacarte del corazón Voy a regalarte un peluche de chocolates y una flor Quiero conquistarte, que amar puedo verte Y soy un loco que solo te habla de amor Para que me ames Música A veces te llamo y no contestas el teléfono por Dios Y cuando lo haces, dicen palabras que hieren mi corazón Que debo olvidarte, que deje de amarte Que lo sientes pero de tu corazón No tengo la llave Música Tus palabras me cancelan el alma Pero yo no me rito ante nada Y aunque no me haces, la llave en tus besos No me importa, porque voy a encontrarla Música Música Tus palabras me cancelan el alma Pero yo no me rito ante nada Y aunque no me rito ante nada Y aunque rondas, la llave en tus besos No me importa, porque voy a encontrarla Música 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 Si te llamo y encontrarla La llave en tus besos Entonces comprenderás Lo que llevo por dentro Música Si te llamo y encontrarla Si te llamo y encontrarla La llave en tus besos Entonces comprenderás Lo que llevo por dentro Música Si te llamo y encontrarla Lo que llevo por dentro Lo que llevo por dentro En los besos Lo que llevo por dentro ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 Tus palabras me calcinan el alma Pero yo no me rindo de nada Y aunque escondas la llave de tu hueso No me importa porque voy a encontrarla Y aunque escondas la llave de tu hueso Tus palabras me calcinan el alma Pero yo no me rindo de nada Y aunque escondas la llave de tu hueso No me importa porque voy a encontrarla ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Si te lo voy a encontrar , la llave de tu hueso Entonces comprenderás lo que llevas por dentro ¡Vaya, espera! Se te va a encontrar la llave de tus besos Entonces comprenderás lo que llevas por dentro Dicen que no me darás lo que no me pertenece Uno sabe dónde nace, pero no dónde muere Dicen que no me darás lo que no me pertenece Uno sabe dónde nace, pero no dónde muere ¡Vamos para allá! 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 Ay, ay, ay Las grandes composiciones de Dale, dale, dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya con mis pulitos Ay, ay, ay Las cosas bajando en el diario Ya se me voy llegando a mañana Ay, ay, ay Ahora, Bruni Ay, ay, ay Camina, camina, camina Ay, ay, ay Es la pieza que le gusta a Mayer Ay, carajo, ay Ay, carajo, ay Ay, ay, ay 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 Ay, ay